Vuelvo a vivir De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Olvo campanas cuando te siento Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al mío sabe completar Pequeña a pie no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar You're the one I have decided Who's one of my kind Hey, so, sister Hey, so, sister Mr. Mr. on the radio Stereo, the way you move Ain't fair, you know Hey, so, sister I don't wanna miss A single thing you do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!